Miren toda la gente que viene a las luces, Camperos Amigos, Segunda Calle, Sexta Avenida. Yo también voy a las luces, así que voy a caminar. Allá está la Plaza de la República. Bueno, yo creo que sí va a estar bien alegre lo de las luces, porque miren cuántos somos. A ver, déjame preguntar si venimos todos. ¿Venimos todos? Yo creo que sí. Bueno, vean cómo está el camino, amigos. Me imagino que también va a haber una cantidad de gente allá, grande. Yo creo que abrieron a las 4, yo creo que siempre abren como unas 3, 4 horas antes. Ahí comienza el espectáculo. Bueno, vean, mucha gente que todavía quiere conducir hasta allá. Me imagino que están pensando que aún van a conseguir parqueo. Probablemente sí. Probablemente sí haya parqueo. No, 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 no. No, no. No, no, no. Vamos a estar un momento viendo cómo está esto por acá Vean qué alegre amigos Bueno, tampoco van a pensar que se me va a pasar la hora Yo también voy a ir Lo que pasa es que voy a disfrutar cómo está el paisaje por acá No, no, no Bueno, vamos a cruzar la calle Bueno, vamos a esperar un momentito Bueno, ya saben que los señores conductores cuando hay eventos pues tienen que ser muy cuidadosos Porque pues saben que somos mucha gente cruzando las calles para ir al evento Así es que gracias queridos hermanos guatemaltecos por su amabilidad Vean qué hermoso amigos Qué belleza Que yo aguate Gracias, hombre Mira, ya está Ch premature Vean qué Tantas 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 Ya van a pasar amigos Ya van a pasar Ya van a pasar Bueno unos vienen Otros van Pues yo no sé por qué van Porque pues el festival de luces Todavía no comienza Sería muy buena idea También comprarse algo de comer Vamos a ver cómo está la fila A lo mejor me llevo un sándwich para el camino No pues hay una gran fila Yo creo que voy a tener que hacer dieta el día de hoy Bueno espero que estén disfrutando El video En el camino hacia las luces campero amigos Recuerden que también como dije antes El viaje también hace bonita la experiencia Y pues crea la expectativa Así es que que gustazo traerlos a caminar conmigo Bueno voy a empezar a caminar Bueno saben por qué voy a empezar a caminar Porque las luces van a comenzar pronto Y pues la verdad es que yo me entretengo bastante En el camino Pero pues es que quiero transmitirles toda la experiencia De caminar Y llegar allá Y llegar allá Y llegar allá Bueno, sí me dan ganas de ir por el sándwich vegetariano Pero vamos a ver cómo está la fila, gente Vamos a ver No, amigos, media hora antes de que me den ese sándwich Vamos a hacer dieta ¡Ale! Bueno, miren, toda la ciclovía está llena de autos, amigos Porque efectivamente no hay No hay dónde parquearse Bueno, si has llegado a esta parte del video Mi nombre es Luis del canal Chapín Trebolero Suscríbete y compartí Guatemala Bueno, yo creo que aquí tampoco fue muy buena idea caminar Todo, 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 amigos, está tomado Bueno, voy a volver a salir Bueno, por lo menos de esta forma ustedes también viven la noche conmigo Así es que también tienen una idea de cómo andarían por acá Bueno, vamos a ver Bueno, solo puedo imaginar cómo va a estar la avenida Reforma Ahora, ya llegar al campo Marte en sí, amigos Y conseguir un lugar Un bonito lugar donde ver las luces Ya eso ya A esta hora pues sí Ya es un poquito Difícil Pero vamos a intentar lo que les parece No, 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 no Bueno, les voy a mostrar el vecindario Cómo está por acá Lo bueno es que hay una cantidad de cafés, restaurantes Bistros, y aquí estamos En las proximidades también, amigos De De Plaza de la República Bueno, thank you all for coming and walking Guatemala Luis here From Guatemala City Let me show you a little bit So, as I mentioned previously There are lots of restaurants and bistros here And what is it that we're celebrating tonight So, it's fireworks So, fireworks from a chicken You know, restaurant chain So, this restaurant chain Usualmente gente acá Pero yo creo que Yo creo que hay más gente del otro lado Yo voy a ver si me voy del otro lado Que usualmente ya se ve muy bien Bueno, tenemos luz verde Nos vamos a ir acá Así les muestro cómo está el ambiente En un momento cuando empiecen las luces Pues empezamos a A filmar, amigos Bueno, la mayor parte de personas Que ven acá Ya no se van a mover Ya están aquí Pues ya Ya están listos Para ver las luces Va a comenzar en un momento, amigos Así es que bienvenidos a las luces En Guatemala Bueno, les voy a mostrar cómo está este lado All right, everybody Welcome to Guatemala So, we're going to look And we're going to see The lights Actually, those lights Basically, what they are It's fireworks So, it's fireworks From Campero It's a restaurant And so, that's what the celebration It's all about, my friends And so, it's all about, my friends I think it's going to start In an instant We'll find out On the avenue Reforma Here Zone 4 A la ciudad de Guatemala There are a lot of Guatemaltex here I think it's going to start Bientôt We'll try to see Pero, miren Así está Así está la noche, amigos Voy a caminar Un poco más Vamos a acercarnos Para ver si las podemos ver Desde allá más cerca Bueno, ya en un momento va a comenzar la celebración, amigos. Aquí ya todo el mundo se está preparando. Así es que bienvenidos a las luces campero en Guatemala. Vamos a caminar un poco más. Bueno, estamos en Avenida Reforma, Segunda Calle, Zona 10. Y bueno, como pueden ver, todavía vemos muchos que vamos en camino al Campo Marte. Claro que sí, me voy a acercar un poco más al Campo Marte. Claro que sí, no se preocupen. Yo también quiero que ustedes vivan las luces conmigo. Vean, aquellos que están en el apartamento hicieron trampa, muchachos. Allá están arriba viendo las luces. ¡No se vale, muchachos! Bueno, vamos a caminar. ¿Qué les parece? Nos vamos a acercar. Vámonos con todo, pues. Bueno, amigos, las luces campero, pues, inicialmente fueron solo en Ciudad de Guatemala. Pero, pues, ya ven que hay otras partes de Ciudad de Guatemala, perdón, de la República. Y, pues, ya se han extendido a Quetzaltenango, especialmente a Xela y Chiquimula. Y, pues, estamos hoy en el Campo Marte, donde de Habitud, bueno, no de Habitud, creo que ahí se han celebrado desde el principio. Si me equivoco, alguien que me corrija. Entonces, qué gustazo. Yo, usualmente, las he visto un poquito a la distancia. Pero, pues, hoy vamos a acercarnos. ¿Qué les parece? Bueno, así pueden ver también cuántos venimos. ¿Cuántos somos? Ya, amigos, ya vamos llegando. Ya casi estamos ahí. Espérenme, espérenme. Antes de que encienda la primera. Yo quiero estar ahí cuando comience la primera, amigos. Bueno, es que así suena como que voy deprisa. Ya casi, ya casi. Bueno, y ya comenzó. Bueno, bienvenidos a vivir la experiencia de las luces campero en Guatemala, amigos. Es una locura, qué gentil. Es crazy. Wow. Hoy sí, hoy sí. Vamos a caminar al otro lado. Y vamos a, vamos a pegarle un vistazo a cómo está esta parte de la ciudad, amigos. Así les comparto. Bueno, gracias por la caminata conmigo hoy. Estamos aquí frente a la antigua guardia de honor. Zona 10 está en este lado, amigos. Bueno, para los que se quedaron en la casa, no se preocupen. Yo les voy a mostrar el video. Y pues ahí le ponen like. Si les gusta, lo comparten. Vamos a caminar despacio, amigos. Que yo vengo caminando, mostrándoles todo el recorrido. Para que ustedes también experimenten la noche. Aquí. Y ya en un momento, cuando comience, pues empezamos a ver todo. ¿Qué les parece? Amigos, soy Luis Chapín Trebolero. Un saludote, un abrazote. El video es para vos. Donde quiera que estés, con mucho cariño. Y pues si no puedes venir a tu querida llamada Guatemala. Pues aquí te la muestro. Pues ya todo el mundo así con la expectativa. Que comience, que comience. Que comience. Que conience, que conience, que conience. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que hay un olor a comida muy rico Bueno voy a comprarme algo de comer en un momento Solo les quiero mostrar como se esta poniendo de emocionante toda esta área de aqui Yo en realidad estaba pensando irme un poquito mas abajo Porque pues hay una mejor vista Vamos a ver si me voy por alla o me quedo por aca un momentito Vean como esta el trafico aqui abajo Bueno ahi lo siento por los que no pudieron venir aca Ok amigos vamos a seguir por aca un momento Y una vez que se comience voy a mostrarles las luces Amigos nos vamos a quedar por aca un momento y cuando comience les muestro colorido las luces Alla en el apartamento estan haciendo trampa Se van a quedar a ver las luces desde alla y no me invitaron Mala onda mucha mala onda Los amigos Un favor que saco unos Un bafete Asi es que un momento mientras tanto voy a comer algo Bueno voy a decir que voy a comer Vamos a ver que voy a comer Eso Que viva Guate Ya comenzaron amigos Vean todo el humo que esta saliendo Ah perdon es el amigo aqui Que esta haciendo los chucos Pero ahorita me voy para alla Tengo que pagar que todavia me tienen atrapado aqui con este tremendo chucos Yo creo que de aqui se van a ver bien las luces tambien Hay un gran arbol allá enfrente amigos Bueno como saben ustedes por ejemplo si el chucero no le esta vendiendo carne de perro Porque tiene que haber perro donde esta el chucero amigos Saben que no veo ningun perro por aqui Misifus, misifus, misifus No amigos pobre misifus Ya me voy a correr el chucero chapo hablando Yo creo que le va a poner menos carne al mio Si con todo amigo Vos estoy amando al misifus y no aparece Misifus, misifus Bueno lo pasa es que todavia esta tardando para que venga Eh Se te paso? Va Yo te espero, no te preocupes No te preocupes esta bien No tengo el tapador Ah aqui esta la cena Mmm que rico Ahí esta Hola ¿Quieres saber? Gracias Yo pensé que eran pequeños amigos Es enorme Bueno ahi esta mi cena Con permiso voy a disfrutar la cena aqui Como se llama el restaurante aqui amigo? Comedor y tortilleria Ya no tiene el nombre pero No importa No importa Si 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 Gracias por ver el video.